¡Ay, no! ¡Odio tener que levantarme! ¡Ay, por qué me tengo que levantar de temprano! ¡No puede ser! ¡Ay, esto de que tenga mi primera chamba me da mucha flojera, pero necesito mucho dinero, mis patos! La verdad es que no tengo nada lista en esta habitación que iba a ser mi setup gamer y ni siquiera he hecho nada. Así que necesito juntar mucho dinero. Ahora sí, vamos a ver qué nos llevamos. Creo que me voy a llevar unas galletas para poder desayunar en mi trabajo porque ni modos, ya me tocó estar en mi trabajo. ¡Ay, mi mochila tiene su pico! ¡Perfecto! Me llevo mis galletas y también nos ponemos aquí la mochila. Ahora sí, nos la llevamos puesta y ni modos, ¡ay, a trabajar por primera vez! ¡Ay, cometen aquí abajo, mis patos, si ustedes han ido a trabajar algún día! ¡Ay, la verdad es horrible! ¡Me da harta flojera! Ni modos, necesito mi computadora. Quiero comprar muchas cosas. ¿Qué se comprarían con su dinero, mis patos? Yo me quiero comprar también un teclado color blanco. Me quiero comprar también mis audífonos. Así que vamos a tener que juntar dinero. ¡Ay, ok! Aquí está la podadora, ni modos. Pues nos llevamos la podadora y tenemos que limpiar todo este campo. ¡Ay, que por qué van a construir una casa aquí toda fea! ¿Quién sabe quién va a venir a vivir aquí todo horrible. ¡Ay, odio trabajar, de verdad! Odio trabajar. ¡Ay, podamos acá, quitamos esto, retrocedemos! ¡Ay, qué nombre! No voy a terminar. ¡Ay, todavía me faltan otros 15 terrenos! ¡Ay, me choca estar podando, 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 podando! Ahora sí, vamos a terminar este y nos vamos a dormir un rato. Estaría buenísimo descansar. Podamos acá. ¡Ay, ay! ¿Qué sonó? ¿Todo bien? ¡Ay, se escuchó como unos chiricuazos! ¿What? Ok, ya estamos casi listos. Aquí podamos, podamos, podamos aquí. Aquí podamos también. Ya casi lo terminamos todo. ¡Ay, qué épico! A ver, ya está casi todo listo. A ver, aquí... ¡Ay, yo estoy tan triste! ¡Ya no llores! Ya encontraremos a alguien a quien adoptar. Es que necesito, necesito adoptar a alguien, tener un hijo, pero nadie quiere que yo lo adopte. ¡Ay, no te preocupes! De seguro ya saldrá algún chamaquillo ahí que quiera que lo adoptemos. Ella podrá ser parte de nuestra familia de Shinsonic. ¡Ah, ok, ok! ¡Ah! ¡Oh, hola! ¡Uy! ¿Ustedes quiénes son? ¡Hola! Yo soy Shinsonic. ¡Ay, eres el famoso! ¡Eres el famoso Shinsonic y la famosa Shinaimi! ¡Wow! ¡Sí! No lo puedo creer. Esto es muy épico. ¡Ay, sí, sí! Y disculpa que... Muy caridísima, mi hermosísima novia estoy llorando. Es que lo que pasa es que venimos del centro de adopción y no nos quisieron dar un bebé. ¿Qué? Porque estamos feos y que nos vemos horribles. ¡Ay! Entonces... Pues... La verdad... La verdad sí están medio feitos, pero se ve que son buena gente. ¿Qué dijiste? ¡No, nada! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay, no, pues...! ¡Controlate! ¡Por eso no nos dan un hijo! ¡Tienes que controlar tus impulsos! ¡Ay, pues es que a nadie le falta el respeto aquí a mi Shinkie Baby! ¡Ay, pero oigan! ¡No sean groseros! ¡Ay! Pues si quieren y se portan buena onda conmigo, yo puedo ser su hija adoptiva. ¡Oh, me encantaría demasiado! ¡Ay! ¡Pero dime a mi papá que guarde esa cosa! ¡Ahí está bien! ¡Por favor, guarda eso! No, es que ya tenemos una hijita tan linda mía, se parece a mí. ¡Ahí está bien! ¡Igualita! Entonces, si aceptas ser nuestra hija, vas a tener que firmar unos cuantos papeles. ¡Ay! ¡Ay, sí, claro que sí! ¿Dónde está la pluma? ¡Ajá! Firmamos, firmamos... ¡Y! La firma oficial. ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Eh, perfecto, cariño! ¡Ya tenemos una hija! ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! ¡Perfecto, perfecto, pero... ¡Ay, ahora dónde es... ¿Qué? ¿Ahora dónde... ¿Qué? ¿Papá? Nada, nada. Hay que ir a comprarle sus cosas para la su habitación. ¡Sí! ¡Ah, sí, lo cambié todo! ¡Sí, ya no tengo que trabajar! ¡Woo-hoo! Una cajita de chicles para que venden el semáforo. ¡Ay, papá! ¡Sí, también eso, también eso! ¡Ay, no! ¡No manches! Bueno, está bien, pero... Pero creo que ya voy a tener una casa bien chida. Así que yo quiero conocerla. ¡Vamos! ¡Vamos a Ikea a comprar las cosas que necesitaremos! ¡Woo-hoo! ¡Ay, vámonos entonces a Ikea y... ¡Oh! ¿Me van a comprar cosas muy épicas? ¡Sí, sí, para lo que tú deseas! ¡Sí, lo que tú quieras! ¡Puedes tomar lo que tú quieras! ¡Yo quiero un setup gamer! Los dos caminan muy chistoso. A ver, caminen. ¡Ay! ¡Parecen unos soldaditos! No sé, están chistositos. Y mira, no había visto que nuestra hija tiene nuestras patotas. ¡Oye! ¡Ay, sí! ¡Le huelen igual que a ti! ¡Es igualita a ti! ¡Ay, mamá! ¡Qué grosera eres, eh! También les saldrá parmesano como a mí. ¿Eh? Yo creo que sí. ¡Qué asco! A ver, yo quiero algo épico. ¡Ay! ¡Ay, yo quiero esta TNT, mamá! ¿Puedo comprarla? ¡Claro, claro! ¡Lo que quieras! ¡Yee! Eso estaría divertido. A ver, ¿qué más quiero? A mí me gustaría también una televisión. ¿O tenemos televisión? ¡Vamos, hija! Agarra todo lo que quieras. Mientras, voy a... Voy a ir al baño, ¿ok? ¡Ok, papá! ¡No más me acompañé! ¡Oh! ¡No más me acompañé eso! ¡Ok! ¡Dame, hijita! Me llevo aquí el dinero por si quieren pagar de una vez. En lo que... Pues que yo a veces me tardo en el baño. ¡Ya vengo! ¡Ay! Ese es mi papá. Creo que vive el baño. ¡Ay, sí! ¡Apala! ¡Hijita, ¿no te gustarían estos libros de aquí? Mira, para que leas. ¡Ay, también! Este me gusta. Todo lo voy a hacer en color blanco. Y también quiero una televisión gigante. Y también quiero... A ver, ¿qué más quiero? Esta cosa que no sé para qué sirva, pero la llevo. Y me gustaría... ¿Dónde estará el área como de computadoras o algo así? Es mi sueño. Tal vez en el segundo piso, hijita. Vamos a verlo. Acompáñame, acompáñame. Sí, eso estaría bueno. Quiero ir a comprar mis cosas, mi computadora. ¡Ay, me caigo! Espérame, mamá. ¡Ay, ay, ay! Subo, subo, subo. Ok, vamos a ver aquí arriba. Y checamos... Este creo que es el área de... ¡Ay, ay! ¿Papá? ¡Ay, es tu papá! Sí, si no le das caso. ¡Qué asco! Ay, creo que acá no venía en computadoras. ¡Ah, su mecha! Esa fuiste tu mamá. ¡Qué asco! Mira, pero una cama, una cama. ¿No necesitas una cama, hijita? Eso es más importante que una computadora. Sí, una cama. ¿Puede ser una cama gigante? Claro, la que tú quieras. ¡Uh, uh! Me gusta el color azul. Esta no está tan linda, pero me gusta. A ver, también creo que un mueble para mí... Para mi cama. Y unas cosas para ropa. Este también. Y ahí va perfecto. Creo que es todo, mamá, papá. ¿Dónde está mi papá? ¡Papá! ¿Dónde sigues del baño? Pero yo estoy aquí para que paguemos. Ven aquí conmigo. ¿Dónde estás? ¿Abajo? Ajá. Ok, vamos a pagar. ¡Ay, épico! Ahora sí, mamá. Tú facturando. Buenísima. Sí, aquí estamos. A su meche de mí, papá. Está potente eso. Creo que así juntas dinero. Creo que tienes todo. Ay, yo creo que sí. ¡Ya nos vamos, papá! ¡Ya nos vamos, esposo! Ahí está acá. Aquí estoy. Miren, te pasó. Mira, hija, te compré una laptop para que vayas a la universidad. ¡Wow! ¡Papá, hijo! ¡Ay, por cierto, mamá! ¿Qué universidad ni qué ocho cuartos primaria? Pero es que mi papá piensa en el futuro. Así es. Sí, sí, sí. Y también estaba buscando los chicles, pero no encontré. Ay, bueno. Ya, ni modos. Aquí está, sí, lo encontré. ¡No! ¡No quiero trabajar, papá! ¡Ay! ¿Qué pasa? No, no sé si te trabajes. No le hagas caso. Tu papá solo bromea, hijita. Pero no te lo ibas a decir. Y ahora sí, quiero conocer mi casa para saber dónde voy a acomodar todo. ¡Oh, claro, claro! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos a casa! ¡Yujú! Tres horas después. ¡Ay, ya! ¿Dónde está mi casa nueva? ¡Oh! ¡Órale! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Hija mía! ¡Oh! Casa de Shin-Sonic. ¿Y tu foto, mamá? ¡Ah! Esta era mi casa antes de casarnos. Sí, por eso me voy a expresar. ¡Oh! ¡Pero ya viven juntos! ¡Wow! Y ahora con una hija. Falta mi foto ahí arriba, ¿eh? ¡Claro! ¡Ay, oye! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Qué gracioso! ¡Panda la foto de los tres! ¡De los tres! ¡Pasar ahí la foto, hijita! ¡No te preocupes! ¡Ay, qué grosero ese mi papá, eh! ¡En serio se pasa! Está bien, está bien. Solo porque me quedas. ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Te compramos juguetes! ¡Ah! ¡Claro, juguetes! ¡Sí! Ya tengo juguetes, ya tengo muñecas. Pero yo quiero mi seto. Vamos a armarlo. ¡Ay, tranquila! Primero te vamos a mostrar la casa. Por acá tenemos tu que es la sala para cuando invites a tus amigos, por favor, que no te invites los muebles. Y por acá tenemos el comedor. ¡Wow! ¡Para ocho personas! Y solo somos tres. ¡Genial! ¡Ah, es que nos gusta recibir a la familia! Entonces, esta vez se viene el tío amarillo, el tío de chichón y camarillo, el morado, el... ¡Oh, son más! ¡De todos los colores! ¡Sí, somos muchos! ¡Mucha familia! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Yo quiero conocer a todos los Shinsons! ¡Sí, mira! Y por acá tenemos nuestra cocina. ¡Oh! ¿Aquí preparan las maruchas? ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Sí, sí! Nada más te recomiendo que no le pidas de cubrir a tu mamá. No sabe. ¡Máqueme! ¡Ay, hasta tenemos alberca! ¡Worale! ¡Exacto! ¡Una alberca muy grande! ¡Para que puedas nadar! ¡Ay, se nos ahoga la niña! ¡Dájala, sájala! ¡Ay, ay! ¡Dájala, sájala! ¡Ay, cómo creen que no sé nadar si soy un pato! ¡Ajá! Es que te pesan las patotas. ¡Oye, papá! ¡No seas grosero! ¡Mira, ven! ¡Ven para acá arriba! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Y aquí, a la derecha, tenemos la habitación! ¡Wow! ¡He construido una como tal para ti, hija! ¡Pero puedes acomodarte aquí mientras, en este espacio! ¡Órale! ¡Sí! ¡Está muy genial! ¡Mira la telezota! ¡Mira la telezota para que vea sus caricaturas! ¡Sí! ¡Yo quiero ver mi televisión aquí! ¡Sí! ¡Esto está genial! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¿Y qué más hay aquí? ¡Oh! ¡Y por acá tenemos el salón de juegos! ¡Tenemos el baño y por acá! ¡Y sobre todo, pero muy importante! ¡Jamás de los jamases puedes acceder a esta parte! ¿Ok? ¿Y qué es esa parte? ¡Sí! ¡Prohibida! ¡Sí! ¡Totalmente prohibida! ¡No tienes por qué saberlo, hijita! ¡Solo no vayas ahí por ningún motivo! ¡Ella! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Es que tengo un poquito de... ¡Dos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Disculpa! ¡Es que sí últimamente he tenido... ¡Dos! ¡Ay! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ay! ¡Perdona otra vez! ¡Me contagió a mí! ¡Pero sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Están bien? ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Prepárate un agüito hirviendo, cariño! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Él te los preparó algo! ¡No se preocupen! ¡Ay! ¡Oigan mis patos! ¿Escucharon eso? Siento que... ...escuché como un ruido... ...como alguien que estaba ahí atrapado... ¡Ay! ¡Qué cosa tan rara! ¡Y luego no puedo subir! ¡Uy! ¡Que me hace muy sospechoso! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Viejo? No, nada, vieja. Escuché como pisadas en el techo. No, hija. De seguro estás alucinando. Debe ser la comida de tu mamá. Siempre me pasa. ¡Ah, bueno! Sí, pero de seguro estás loca. ¡Ay! Bueno, mientras voy a ir a acomodar mis cosas arriba. A ver, subimos y acomodamos aquí. A ver, creo que ya tengo un espacio muy épico. Creo que aquí voy a poner mi cama y mis muebles para... ¡Ay! ¿Qué pasa? Se escuchan ruidos raros. ¿What? No entiendo. ¿Todo bien? A ver, bueno. Seguimos poniendo aquí el mueble. Seguimos poniendo esto. Yo creo que esto lo voy a poner aquí. Se ve increíble en este sofá. ¡Ay! Ese ruido viene desde aquí arriba. ¿What? Creo que está aquí en esta área. ¡Ay! Mira, ahí se ven como manchitas. Como ketchup. ¡Ey! ¡Hija! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba acomodando mi mueble y de repente escuché ruidos. Pero creo que todo bien, papá. Tranquila, hija. Tranquila. Debe ser la casa. Es que es una casa muy vieja. Ya le rugen la madera y todo. ¡Ah, bueno! No te haces chilla, hija, pero no te preocupes. No es nada. ¡Ah, bueno! O sea, chifosa, tú estás abajo. Ok. Ay, está tu mamá, de veras. ¿Traes unos oídos? De loca. Sí, sí. A ver, vamos, hija. A comer, que ya está lista la comida. Ya la terminó de preparar tu mamá. Ok. Ok, vamos a comer. Ay, ¿qué preparó mi mamá? Seguramente cosas bien feas. Y tienen sal y pimienta. Ay, guau. No, hombre, qué antojo. ¿Y el huevito estrellado? Ay, tengo tortillitas. Pueden comer tortillas con sal. Ay, está mi mamá. ¿Por qué estoy flaco, hija? Bueno, mientras voy a terminar de acomodar mi habitación. No, está mi mamá. ¿Qué pasa? A ver, hija, voy a salir a comprar unos tomates para yo hacer la cena. Porque si no, nos vamos a morir aquí. Ok. Te esperamos al rato, papá. Sale. Cuida. Cuida a nuestra hija, vieja. Ay, viejo. Ay, esto es mi papá. Me cae bien padre. Está bien chistoso. A ver, vamos a poner este mueble otra vez allí. Creo que voy a tapar esto. No creo que les importe. Ponemos esto aquí. Y aquí va quedando. ¡Ey, con mis patos! ¡Ya tengo mi habitación! Esto me encanta. Eso de ser hija de Shin Sonic y Shin Amy es divertido. ¿Y saben qué me faltó? Creo que me faltó un mueble para poner mi computadora nueva. ¿Ya ven? Ni siquiera tuve que trabajar y ya tengo mi compu gamer. Ay, ¿suena? ¿Todo bien? Sigue sonando ahí arriba. A ver, voy a ver. No está mi mamá. Ay, ya la vi. Está ahí abajo. Vamos a seguir. A ver, vamos, vamos. Estoy tentada a abrir esa puerta. A ver, vamos a abrirla. Ay, ¿qué me importa? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Patoni? Patoni, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no hablas, Benzo? ¿Estás bien, Benzo? ¿Qué? ¿Un elefante? ¿Un elefante? ¿Un elefante? Ay, Patoni, ¿cómo te abro aquí? No sé cómo abrir. Ay, una palanca. Ah, creo que... Pero, ¿qué haces aquí, Benzo? A ver, a ver. Ay, gracias. Ay, ese calcetín estaba sucio. Ay, qué asco. ¿Qué haces aquí, Patita? Pues es que me adoptó Shinemi Shin 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 Son. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que te adoptó? No me digas que ya te dieron de cenar. No, todavía no. Estoy esperando, tengo hambre. Ay, no, qué bueno. Estamos a tiempo, aún podemos escapar. No pasó lo mismo, Patita. Me querían adoptar y firmé un contrato y todo el rollo. Y luego me dijeron, no, ahorita vengo, voy a la tienda a poner unos tomates para preparar la cena. Y nada, sopas. Cuando regresé, me dieron mi caldito de tomate y me dormí y aquí aparecí. Estás escuestrado, pero estamos a tiempo de salir. ¿Ya ves? Sí, sí, sí. A menos que... ¿Dónde estaba? Ah, Shinemi. Estaba abajo en la cocina. Ay, no, pero ¿viste qué estaba haciendo? No estaba sacando algo de una valija especial que está debajo de su estufa. Ay, no me fijé. Pero qué miedo. Vaya, entonces aquí estamos escuestrados. Pues vámonos. No, no vamos a poder, no vamos a poder. Nos van a comer, va a ser nuestro final. No, cállate. A ver, ¿y cómo podemos atacarlos? ¿No traes algo? No sé, solo tengo un encendedor. Y yo tengo una TNT. ¡Oh! Entonces, ¿qué hacemos? Mira, podemos salir. Ya está, se acaba todo. A ver, vamos. O explotamos aquí. Y así mamá se va a asustar y corremos. ¡Hija, hija! Ay, sí, sí, no quiero bajar, no quiero bajar. A Tony, no te encierres, Benzo. No seas, Benzo. Vámonos. Voy a subir por ti. Ahí viene, ahí viene. A ver, pongo la TNT aquí. ¿Dónde estás, hija? No, mamá. Sube. Prendela, prendela, pato. Ya. ¿Cómo te suba? ¿Eso es donde te dijimos que no estés? Sí, 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 sí. Ahí está, mamá. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ay, córrele, pato! ¡Córrele! ¡Vámonos de aquí, patita! ¡Corre! ¡Ay, mire, mi mamá! ¿Dónde estás? Por acá. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! No, van a ser mis hijos por siempre. ¿Dónde están? Estás loca, Shinsonic. Igual. No lo digo, Shinsonic. ¡Hijos, hijos! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! No, no puede ser. ¡No, no puede ser! ¡No se dice que me dé Shinsonic! Sí. Ahí va a venir Shinsonic y nos va a atrapar también. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Que me escapen los chiquitos! ¡Ay! ¡Atrápalo, vieja! ¡Corre, corre! ¡Potita, corre! ¡Apagás!